Tarde, ya lo he echado. Sí, pero estamos... Electro, mira si me pueden liberar las torres. Hay que saltar ya a la torre, ¿eh? Hay gente en las escaleras, ¿eh? Sí, voy contigo. Nos están disparando desde el puente. Hay gente en el puente, ¿verdad? La torre arriba está despejada, ¿vale? Nacho, la torre izquierda ya te la he limpiado. Ahí estoy dentro, ¿eh? Vale, tenemos el control de las torres. Pasaremos al puente dentro de poco, a ver si tenemos apoyo. De goma, que no. Qué va, qué va, qué va. Voy, voy, voy para allá y te juro. Vale, atentos al mapa. Pasa por encima del puente. Y luego, me han molado eso. Están colándose por la pasarela debajo del puente ahora mismo, ¿eh? Vale, encaramos ya el puente. Mira qué guapo. Te pones uno en cada lado, te pones tú ahí y vamos, y haces la cruzada. Ahí hay gente. ¿Te has caído por el hueco? Sí, sí. Bombardeo. Y monté un garrí. Recibido. Podemos ir por ahí. Marca de infantería Fox, muy cerca del garrí de Erpel Ersley. Tenemos un tirador. Esperamos. Voy también para allí. Los ingenieros que estén libres, que monten nodos, por favor. Si podéis salir en el Airhead. Ya te lo he matado, te lo he matado a Miguel ese. Que te haya rooseado. Sí, estoy con aquella torre. En el Airhead necesitamos un soporte. ¡Avanzad! Sí. ¡Holo! Vale, acabo de verlo caer. Lo tengo, lo tengo. Está aquí. Sí, sí. El Luch lo tiene a la derecha. Acaban de salir, acaban de salir Luch. Luch, detrás tuyo. Este tío es tonto. Este tío es tonto. Javichu, tiene gente detrás de el Airhead, tío. Me he cargado uno. Mira, mira qué rico. Si todavía no hemos llegado al punto, ya estamos capturándolo. Por favor, que alguien se lo cargue. Javichu, cárgate el Garrison, cárgate el Airhead. Vamos para allá, estamos para allá. Estamos dos, vamos para allá. Estamos dos, hijo, que necesitas para mover un tanque. Bueno, ese tiro, creo que el Airhead ya no está, ¿eh? Que me estáis parando, tío, ¿eh? Ah, carajo. Yo estoy dando un rato del cojón. Llego contigo, Miguel. ¿Os han quitado el lopi, eh, Hacho? Sí, ahora aquí. Va, me han reventado. Vale, tenéis, mirad. Márquenlo, márquenlo. ¿Hay una posibilidad de recuperar el garris encima de la entrada del túnel? Mira, si te puedes cargar ese MG. ¿Esa? No, no, no. Te ha cargado un tío corriendo, no una MG. No, me he cargado un MG. No, pues a otro se ha cargado un tío corriendo. En el izquierdo, vale. Hay gente en mi marca de infantería. Nada, ahora se ha llegado el momento de tirar un bombardeo. ¿No vas a ir a una vangalita? Sí. ¿Lo veis? Vale, agarre. Sí. Muy buena. Vale, escucho, ok. Vale, pues los del puente empezar a avanzar, si podéis, con el Panther que tenemos ahí. Joder, tío, me cogo en las putas rocas. Bueno, muráis salieron en el OPIC, abramos un frente nuevo, por favor. En el otro punto, ¿vale? Oído. Ah. En esta casa hay peña, ¿eh? Carrión rojo, espinete. Tanque, tanque en el Garry, tanque en el Garry. No, las bengalas. Ah, vale, son bengalas. Sí, lo que sí, trato yo. Me tiene el grado, está bien. Se ha puesto un Garry abajo, al sur. Vamos a perder el punto, ¿eh? Los que muráis, los de la defensa. Tienes delante un tanque, tienes delante, Inago. Tienes un tanque delante. Y él a nosotros no nos ha visto, ¿eh? Ah, estamos recuperando, estamos recuperando. Hay una MG nuestra al otro lado del puente que nos está disparando a nosotros. Sí, 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 voy a tirar granada. Mucha infantería aquí, ¿eh? Cuidado, por tu derecha, por tu derecha, que co... Vale, hay un Rekon aquí. Tocado ya, ¿eh? Aquí tengo peña. Buena salida ahí, a defender. Vale, gente por aquí. Un enemigo. Un enemigo, ¿eh? Vale, el Rekon se giró para mí. Me va a hacer pillar. Lo vamos. Sí, lo tengo aquí. Hostia, infantería. Tiene aquí algo, tiene un OP igualgo ahí, ¿eh? Pues no lo sé. No me deja. Chango, Chango, ¿me recibes? Sí, sí, te copio. A tu derecha, a tus 11, tienes un tanque. Ligero, un Stuart. Lo de puta. Ahora. Y te marco un... En Echo. Un... Opie, a ver si puedes pegarle un pepazo ahí. Tengo un montonazo de gente alrededor, tío. He matado al que estaba bloqueando. No, creo que no. Tengo un tío en mi casa, necesito ayuda, ¿eh? Puede ser. Si va a caer algo, si va a caer un... No, no, pero que lo tiró. Yo estoy solo y dentro, tío. Lo que quiero es poner un OP. Tengo gente. Cerca mía. Y tengo gente aquí. Lo que dura, ha durado, ¿eh? Aquí, aquí, Miguel. Miguel, ahí hay uno, ¿eh? Vale, tanque, tanque. Mierda. En el ping ese, enfrente a Mule. Ahí había uno. Veo que tienes una M.J. apuntándote ahí, ¿eh? Aquí está el hijo de puta. ¿Estáis vivos? Este ping, revisar. ¡Hola! No, no, sí, ya, ya. Uno en mi cuerpo, uno en mi cuerpo. Cuidado. Está leonísimo, Juan. Sí, aquí tienes un Gary enemigo. Necesitamos ayuda en ataque. Estamos solos. No paro de matar gente, cabrón. Vale. Quitando Gary enemigo en mi posición. Vale. Gary son de defensa afuera. Por aquí alguien compruebe que aquí antes había algo, ¿eh? Y sigue saliendo gente. Tengo un tío aquí. Se ha movido, cuidado. Uf. Y aparte hasta la cara del monitor, ¿sabes? Podéis volver a marcar. Creo que el U.R. está preparado para hacerle luz. Ya, ojalá. Lo maté a cargar. Es exorcista, hay uno. Ha hecho con la vía del 3. Está viniendo gente, ¿eh? Vale. Oh, me han pegado un tiro. El punto lo hemos ganado nosotros, lo sabéis, ¿no? Of course. Hostia puta. Que alguien salga de support para poner en el OPI suministro. ¿Qué es? Vale. Por la calle. Bueno. Bueno. Pongo a Gary en el punto de defensa nuevo. Te voy a dar el porque ya ha caído. Se puede ir en la cabeza. ¡Arstillería! ¡Arstillería! Es nuestra. ¿Es nuestra? Sí, sí. Ah, qué puto crack. Viene un Stuka. Cabrón C, ¿nos están disparando? Sí, nos están disparando. Yo creo que los de delante no están. Pues se lo han funado al de la izquierda. Y ahora los tiros son para nosotros. Hostia, ¿esto es nuestro o suyo? Creo que es Laura. Vale. ¿Muerta la MG? Hostia, que he puesto el OPI al lado de la artillería, tío. Somos la RECON ahora. RECON gratuita. He escuchado en M1, ganan. Sí, aquí. Uf, mal sitio estoy. Eh, desde el OPI se llega al punto de putísima madre. Yo estoy dentro. Tengo el Gary, tengo el Gary. Muerto el comandante. Quitando Gary, quitando Gary y defensa en el último punto. Gary siendo el último punto fuera. ¿Por qué lo maté a ese? Aquí estaba... Aquí tenía... Sí, lo veo. Eh, lo veo que está saliendo por ahí bastante. Vale, me alcanza la bala. Vengo ahí. ¿Sois vosotros? Creo que hay gente delante vuestra, ¿eh? Sí. ¿Muestros dos? No, pues, por ahí. Vale, voy, voy. Me estoy vendando, pero tengo gente a mí al lado. Vale. Tiro granada hacia ti, ¿eh? Dale a la F. Sí. Tanque de RECON allí. No, RECON por allí. Vale, vale, vale. Tanque de RECON aquí. Y tanque pesado aquí. Sí, sí. Me ha visto el de la RECON. Me cago en día. Venga, que falta ya nada para pillarlo. Suministro, suministro, suministro. Quitadlo. Pues este mapa es muy... Muy de campeita, ¿no? Sí. Pon la metralleta. Pírala. El Stuart. ¿Qué pone este aquí? Vale. Vale. Claro, sí. El A129 ha abierto aquí. Buena. Me mata a co. GG. ¡Uh! GG, chicos. GG. Vaya Cristina me quiere gobernar. 35-15. Esto ya es más normal. Disparo a la cabeza más largo, 120. ¿Qué cosa? Disparo afectuado, 171. Disparo acertado, 44. Sigo teniendo una precisión del 25%. Pues mira, pues yo mejoro un 34%. Hombre, tú eres sniper, hijo puta. Sí, sniper.